Hola, buen día. Ah, buenas noches, porque es de noche. Me estuve pensando que otra idea que yo pueda hacer, que yo pueda hacer video, y pensé, bueno, voy a hacer esto. Ví todo casi te cae a YouTube, yo veo que es un tour por mi estudio, mi setup, o lo que sea que hacen los YouTubers. Así que voy a hacer eso, que básicamente es mi pieza, pero bueno, aquí vamos. Bueno, acá te lo he entrado en mi pieza, es mi puerta, que... Bueno, tiene mil y una cosas, millones de tier que pego ahí, básicamente. ¿Cómo vas a poner la cámara? Eh... ahí está. Bueno, montones de posters. Ah, ventilador. Camperas. Caja, un amplificador. ¿Qué es el que uso? Cosas. Este otro es mi viejo amplificador, que yo lo uso como tranca de puerta, porque esto, porque iría supleviendo y se abre. Ah, una tele, que básicamente tengo para jugar a la Play, que ahora no está conectada porque tuve que limpiar todo y desconecté, y soy muy empajero y no volví a conectar. Ah, controla la Play, controla la tele. Enchufe. Esto es de la guitarra, que es de esta guitarra que no es mía, que es de Felix. Básicamente, me presto él, así que estoy usando. Caja de mi computadora, ¿eh? Caja de mi computadora, ¿eh? Este es de la guitarra, que es de Félix. Acá. Sillas para los invitados. Una melódica. Una mochila. Esa caja ahí dentro que tiene un montón de cómics. Que... Así que, bueno, ya tengo que jugar a tener más canciones de ropero, para guardar más cómics, más libros. Bueno. Mi micrófono. Ahí está, bien hermoso. El pop, el antipop de este, que era de mi... El micrófono, no, el Blue Jey, el Snowball. Este quedó ahí, en serio, así que está acá ahora. El panel largo, que se va a botar a la PC. Este, mi silla, que cae en la toalla. Mi silla esta, que es cómoda. Pero bueno. Y este es, así que, mi escritorio. Primero es el escritorio. Así que ahí. Ahí está el... El Ball Boy. Los auriculares. Vendrá ahí. También puedo dar una guitarra. Un pañuelo. Un iPhone que ya no jugué, que apenas funciona. Control de la parte de L. Teclado. La caja del iPhone que tengo aquí mismo, la verdad, que uso como trípode. Mi auriculares de audio técnica. Que son bien hermosos. A ver, vamos a elegir un poco más esto. Acá un ojo de play, que después ya hice un vídeo de... Que compré en Marketplace. Acá está mi hermosa interfaz que le compré a Félix. Y abajo está mi disco duro de 3 teras. Y arriba un disco duro de 1 teras. Y ahí está, lo enchufe. Con el carro de mi teléfono. El teclado. No sé qué es un Red Dragon, no sé ni qué modelo es. El Ball también vino con el teclado. Eso es con buen móvil teclado. Mi... Mouthpad, básicamente, de una compañía de... De broker, que básicamente estaba haciendo una... Un día ese para contratar gente. Y me fui y... Y bueno, me dio un mouse. Un mousepad. Abajo no hay nada, solo le cable el HMI. Y una alfombre. Y una botella de guacete de mano. Eh... Ah, que no sé qué explicar. Y nada. Cae un coso. De un jugo de uva. Que se va a un monedero. Y acá una lata que tiene... Así, lápiz, cosas de plata. Acá adentro están... Todos los pedales, guitarras y cables que necesito. Tengo acá porque es más fácil sacar esto y meter algo de vuelta. Acá hay... Creo que era acá cosas misceláneas. Papel y eso. Y acá hay cables... 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 Para hacer nomás un quilombo. Y acá también un hermoso como te hablas. Con mi hermoso gabinete Corsair. Ahí... Lo lindo de esto es que el gabinete es muy bueno. Pero es muy pesado. Y lo malo es que como es grande el gabinete. Así que está al límite. Como pueden ver... Ahí pegado. Eso es lo malo. Y ahí se ve el polo este que tiene. Que literalmente está... Literalmente yo esperaba que se junte bien el polo para sacudir. Porque... Ya está sacudiendo todos los días esto. Por eso llena de polo esta pieza. Pero bueno. Así que me entiendo eso. A ver qué más les muestro. Acá está el ropero. Ropa. Acá lo mismo. Ropa. Ropa. De acá tengo guardado. Un montón de libros, manga. Anuales. Lo lindo. Acá tengo guardado. Un montón de cables. Recto de guitarra, micrófono. Un brobole viejo. De ahí viejo. Y acá tengo guardado abrigos. Y cosas misceláneas también. Y botas. Ahí está. Se cerró. Acá tengo guardado la peli. Junto con otros cables. Y cosas misceláneas. Acá tengo guardado todos los cómics, libros. Eso que no me entran. Y la cajita del volvo. Y ahí con buen ver. La caja de arduinos. Y bueno. Acá hay muchas cosas. Carta de control. Los controles de box. Acá. Por lo menos. Los controles de una billetera. Y la revista de esos que vienen ahora en el diario. Y mayormente eso. Acá tengo el libro de este grande que no me entró. Que ya mostré en un video. En cambio entran todos los coleccionales que tengo. Y los juegos falados. Acá arriba también tengo otros coleccionales. Tengo el disco de música de Tony Hawk que ya había mostrado. Cosos. Ahí está J.R.Soli 3. Y también tenía que sacar acá y poner en la consola. ¿Cuándo no estuvo? Ahí está. Ahí está. El espacio, fuego, otro. Blackberry viejo. Y este es el básico de la revista. Acá dentro. La cosa privada. Bueno. Ahí está la tele. El modelo de la caja que tiene millones de cosas dentro. Bueno, ahora, ahora. Y dos guitarras. Mi guitarra acústica. Que estuve de toda la vida. Y acá dentro está la eléctrica. Que no saco ahí porque si no se viene de acuerdo. Además. O sea, es un caballerío para. Y ahí está mi coja. Vamos a ganar. Y. Bueno, eso es todo. No hay mucho que mostrar acá, Leandie.